¿Qué? ¿El tiempo que dije? Soleado el sábado y parcialmente nublado el domingo. Buenísimo. ¿Qué tal, Lu? ¿Qué haces? Dale. ¿Y esa sonrisa? ¿No tienen nada que hacer ustedes dos? ¿Cuándo el fin de semana? Sí. Me voy a Areco. Con Javier, jefe. Me deja salir más temprano. Ahí va, déjala. Por favor. Fuera, fuera, fuera de acá. Fuera de acá. Gracias. Fuera, fuera, fuera. Creo que te estoy empezando a amar. Lucía. Alejana me llamó. Creo que esta noche prefiero dormir solo. Chan, chan. No, para no te quede a mí. Me día. Me día. Me día. No, para no te quede a mi amor. No, para no te quede a mí. Lo que quede a mí, amor. Me día. I ask you to be my Valentine You say it, I have to tell you that if you can I'll be your father Yo me salí de estar aquí también Yo también Ojalá fuera siempre así Siempre dulce En vez de mojarte tanto Te pones fea cuando te anejes Con la carita así ¿Así? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Así hago? Sí Yo también quiero más días como este No hay que hacer las cosas y después me las echas en cara No te lo estoy echando en cara, solo quiero que lo sepas Que tengas en cuenta lo que hago por ti Yo no te pedí que hicieras nada Ya lo sé, pero tú me dijiste que no podías hacerlo sola Y por eso te ayudé Pero sacrifiqué cosas mías para hacerlo Lo sabes, ¿no? Eo No me dejes hablando sola, ¿lo sabes? ¡Contéstame! Despertar Soñé con un amanecer blanco Una casa amplia y luminosa Una mujer que dormía a mi lado se despertaba antes que yo y se levantaba Solo veía su silueta y su pelo desmechado hasta los hombros Sentí el aroma café Ella estaba preparando el desayuno Me acerqué al ventanal Desde allí puede verse el mar y la arena pálida Oye, Tronga, te está más zonado Tenemos que llevarlo a su casa ¿A la casa? ¿No estás loca, boluda? ¿Cómo vas a llevarlo a la casa? Si lo viven los viejos, lo matan No, ni hablar No lo puedes llevar a la casa, venga Venga, pero es que no lo acciona Y bueno, déjalo que duerma Si tiene toda la noche para despertarse A mí que no me vomite el auto y listo ¡Chavo! ¡Dale! ¡Venís o no! ¡Me voy sin más! Y yo nunca he dicho que Andy y Lucas sean buenos Cosa que siempre dices cuando están tus amigos Pues no, Andy y Lucas son no sorteras Y lo único que te dije es que tienen mérito de haber llegado donde están siendo tan feos Tú también tocas la guitarra, seguro, ¿no? Como eres profesor de música ¡Dios! ¡Como odio esas fiestas en casa de Jorge cuando se ponen todos a tocar la guitarra! ¡Es que no tienen fin! Me has herido Me has tratado Peor que a un gusano Chon, 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 chon Perdona que te diga Chon, 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 chon Que te den por el ano Chon, 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 chon ¡Oh, oh, oh! ¡Qué poesía gloriosa! ¡Una obra maestra de la música! ¡Me das asco, Jorge! ¡Te odio! ¡Y de verdad que me cago en el heavy metal! Marta 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 ¿Tú quieres saber lo que ha pasado, no? ¿Tú quieres saber de verdad lo que ha pasado? Que la has cagado, Jorge, la has roto Toda nuestra puta relación, ¿sabes? Todo el acuerdo se ha roto, ¿sabes? ¿Te crees que lo puedes controlar todo hasta que la cagas? Hasta que un puto día, una puta noche pasa algo Y la cagas y se rompe Y no voy a explicártelo más No lo voy a intentar porque lo he intentado De verdad, cariño De verdad que lo he intentado ¡Roto! ¡Se ha roto, ¿sabes? No tienes cojones ¿No? No eres lo suficientemente hombre Te voy a hacer pedazos Vas a ver, cariño ¿Sí? Guerra total 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 Total